Para mañana viernes, citaría a todas las delegadas de los distintos equipos de volei que participaron en el torneo de volei de madres organizado por el municipio de acá de Güemes en el cine. Ocho de la noche, las espero a todos, ahí va a estar el coordinador que es Roquiño Colque, también estaremos nosotros. Es muy probable que contemos con la presencia del secretario de gobierno, de la intendente, siempre y cuando no tengas compromisos a esa hora. Pero bueno, yo quiero contar con la presencia de todas las chicas que han representado a cada uno de los equipos. Bueno, es una forma de agradecer la participación, ¿no? Sería con una cena. Exactamente, para una cena que ya está programada en compromiso por parte de la doctora Alejandra Fernández, dice el secretario de gobierno, para eso quiero transmitir la tranquilidad a todos los equipos que van a ser partícipes el viernes 4 de noviembre, acá en el Complejo Deportivo Municipal. Para tal ocasión ya estamos trabajando justamente las reuniones para ir ultimando detalles con vistas a este evento, donde vamos a contar con un sonido extraordinario, sorteos, vamos a contar probablemente con la presencia de las autoridades de la Secretaría de Deportes de la provincia, ya hemos cursado nota. O sea que hasta ahora estamos gestionando todas estas cosas que vienen relacionadas con este evento. Bueno, ¿cuáles son las novedades del Colegio Subiria y Mar del Plata? Mira, hoy, esta mañana estuvimos en contacto con Claudia Mancilla, la profesora que viajó junto a la delegación a Mar del Plata, representando a la provincia de Salta, y me manifestaba su alegría, su felicidad, saber que van a disputar el noveno y décimo puesto, entre, imaginate, entre tantos equipos de toda la República Argentina. Entonces para nosotros es una enorme satisfacción, tenían que jugar con San Luis. Intenté comunicarme hace unos minutos atrás, es imposible, pero bueno, ya estaremos en contacto seguramente en el transcurso de la jornada para saber concretamente cuál es el resultado frente a Formosa.